bueno amigos que estamos con otro nuevo vídeo este solamente quería avisar que estaba diciendo que si iban a hacer la rifa y todo el cosa no que se iba a volver a hacer la rifa el 14 de febrero pero como vemos que cayó este bueno este cayó a la mitad de la semana y dije yo bueno los amigos no van a poder participar los que están trabajando este los que trabajan así las 40 horas o de lunes a viernes entonces este y los que toque trabajan sábado pues los suscriptores no van a poder estar en la rifa entonces te lo trasladamos si va a haber la rifa amigos lo trasladamos el este el 16 de febrero a las 5 de la tarde la rifa que se va a hacer y términos y condiciones de la rifa amigos no salites ganador y no estás suscrito al a la home page de la joyería y no tienes facebook porque por ahí te tienes que poner en contacto conmigo por el home page de la joyería así que comenta compa víctor este quiero la rifa y este toma la crisis a la foto cuando comentes y me tienes que mandar por ahí por la joyería tienes que mandar el comentario que si ya está suscrito y quiero ver el comentario si es el mismo que comenta que comentarte en él en el youtube entonces este ya sabes tienes que tener facebook porque de ahí tienes que ponerte en contacto conmigo más bien tienes que ponerte en contacto conmigo en el momento que tú te suscribes tomar la foto y mandarla ahí a la home page de la joyería de facebook ok entonces este compa víctor estoy contigo en la rifa quiero la rifa a la rifa y ya estoy suscrito al canal y este vamos a ver que vamos a rifar quieren saber que van a rifar quieren saber que voy a rifar y quieren saber que voy a rifar ok o no les voy a rifar nada ok mira aquí está amigos fíjense ahí está en febrero el 16 de febrero a las cinco de la tarde hora de carolina del norte hora de carolina norte que amigos hora de carolina norte así si estás en otro país tienes que ponerte aquí en buscar el horario de carolina norte qué hora es para que tú estés atento y activa la campanita de notificaciones porque entonces no va a saber ya estoy en línea ok mira primer lugar 100 dólares el segundo lugar son 50 dólares y al tercer lugar 1 2 3 25 dólares ok amigos entonces este yo nomás dije les voy a hacer este pequeño corto y ya de aquí para adelante cuando haga los vídeos les voy a hacer la mención de de los este de la rifa ok amigos y muchas gracias a todos aquellos amigos que me están este hablando preguntando por las monedas y cosas de eso que todo eso mira aquí está el catálogo de todas las monedas y de los armarios que tenemos aquí ok amigos entonces saludos y cuídense mucho no se les olvide en joyería 6 llamantes y casa de empeño va a tener la rifa ok ahí está así aparece en la home page y todo el jales y pues ya saben pues ya los que bueno los que me conozco pero si eres nuevo y mira este vídeo por primera vez suscríbete al canal de este de youtube de youtube de youtube de la joyería porque vamos a tenemos rifa ok entonces suscríbete y activa la campanita porque si hay algún cambio después que por el clima o que no se puede hacer la río por qué motivo que haya un retraso tú te vas a dar cuenta que ya no se hizo la rifa porque se va a posponer para tal día o se va a adelantar de acuerdo a cómo está el tiempo el clima ok amigos ya vemos que está muy frío ahorita en este tiempo pero saludos y cuídense mucho a todos los amigos si eres primera vez que miras este vídeo como te digo saludos y cuídense mucho porque va a haber rifa la rifa ok así que ahí los dejo términos y condiciones tienes que tener cuenta de facebook y nada más una sola vez pide la rifa y automáticamente vamos a entrar ok saludos y cuídense a todos